Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número... No sé en qué capítulo estamos, pero bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda a Randolok. En el capítulo anterior llegamos aquí a Ciudad Malvalona después de la muerte de Benaplus, que sí, me dolió muchísimo que me haya matado este Pokémon. Pero bueno, el punto es que he completado el equipo por fin, ya tengo 6 Pokémon. Y esos 6 Pokémon que tengo en el equipo ayer, capturé un Scyther y un Duskull. El punto es que el Scyther lo evolucioné a Scyther y fíjate sus estadísticas. Bueno, tiene Despiste como habilidad. Tiene mucho ataque físico y mucha defensa física. Sin embargo, el ataque especial no es muy bueno. Bueno, vamos a ver, tiene Hidrocañón, Ataque Ala, Conversión y Mega Cuerno. O sea, Mega Cuerno es el mejor movimiento que tiene, ya que aparte de que es bicho, tiene un ataque físico muy bueno. Y otra cosa que me di cuenta ayer es que este Pokémon, el Duskull, no evoluciona a Duskloops hasta el nivel 37. O sea que lo estuve investigando y hasta no luchar contra Alana no podré evolucionarlo. Pero bueno, estos son los ataques que tiene. Estallido, bola neblina, ladrón y profecía. Y bueno, en cuanto a los demás, pues no pasa nada. Siguen siendo los mismos de siempre. Y otra cosa es que Carlitox, cuando este suba al nivel 25 va a evolucionar. El punto es que tengo que enfrentarme contra Erico antes de para poder utilizarlo en el gimnasio. Pero venga, aquí tenemos a Blasco. Y venga, vamos a enfrentarnos contra él. Eh, tío, quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado. Puedo, puedo, porfa. Espero un poco, Blasco. Es cierto que desde que vives con Pokémon eres más fuerte. Pero ¿no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar a un líder de gimnasio? No exagero. Si Ralts y yo unimos fuerzas, podemos con todo, vale. Ralts, dudo mucho que sea un Ralts. Oh, hola, Blue. Soy mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos. Quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto. Blue, ¿querrías luchar conmigo? Venga, sí. Gracias, Blue. Muy bien, allá vamos. Vale, tengo el Scythor de primeras. Y bueno, voy a utilizarlo hasta, hasta, no sé, hasta que acabe el combate. Mira, tú tienes un solo Pokémon. Un Starmie. Vale, es que tengo el combate ganado. Tengo el combate ganado porque Starmie es típico y tengo un Mega Cuerno. Vale, anulación, falla. Uf, ahí está. Vale, también yo fallo. Vale, me ha hecho anulación, lo típico. Eh, ya me imaginaba. Venga, ataque ala. Venga, de nuevo ataque ala y venga, ya ha muerto. Pues, pues, pues he perdido. Vale, ya, venga. Tío, me vuelvo a ver de Gal. Gracias, Blue. Es duro ser un entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir. Ser entrenador es más que eso. Blasco, no debes venirte abajo por esto. A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vamos a casa. Todos te están esperando. Blu, acabo de darme cuenta de que fuiste tú, de que tú fuiste quien ayudó a Blasco a tapar su Pokémon. ¿Por qué no vienes a visitarnos a ver de Gal algún día? A Blasco le haría ilusión. Venga, yo antes que nada voy a irme a curar porque, Dios, aquí viene el maldito treto de nuevo. No, bueno, es que en Pokémon Ruby Saphirum no aparece este personaje. Es que lo odio un montón. Bueno, bueno, lo que quiero decir es que... Venga, ha llegado el momento de entrar al gimnasio. Me voy a enfrentar contra todos. Pero, obviamente, este combate aquí puede ser doble, pero no voy a dejar que sea doble. Venga, dos Pokémon. Vale, Quillfish. Vamos a ver, Quillfish es agua veneno. Venga, ataque ala. Son más rápidos, pero el ataque ala le quita mierda, ¿eh? Vale, Aaron. Vale, eso ya se muere lo que voy a hacer. Hidrocañón puro y duro. Ahí está, muerto de un golpe y listo. Vale, nivel 22 para Moquemun. Debo tener mucho cuidado. No quiero que sea extra level E y no puedo utilizarlo en el gimnasio. Venga, Hidrocañón. Hidrocañón, dije. Venga, ya. Vale, Rattata. Vamos a cambiar, vamos a poner a Luda. Vale, mucho cuidado. Vale, Rattata no me va a dar nada de experiencia. Vale. Si es que Luda está al 24, ¿eh? Está al borde de no enfrentarse contra el líder del gimnasio. Venga, yo voy a curar. Es que, claro. Pero no se me ocurrió otra idea de que sacara a Luda. Porque era, obviamente, un Pokémon lucha contra uno normal. ¿Cuál de los dos iba a ganar? Obviamente el tipo lucha. Pero bueno. Vamos a enfrentarnos contra este de aquí. Eh, venga. A ver cuántos Pokémon tiene. Tiene dos. Ataque al Furret. Venga, un Furret es un Pokémon un poquito malo. Venga, ya. Furret debilitado. Y ahora Haunter. Haunter es fantasma veneno. Vamos a ver. Vamos a hacer datos. Vale, tú. Está paralizado el... ¿Por qué Pokémon está paralizado? No entiendo por qué. No entiendo por qué, pero bueno. Vale, debería sacar a Duskull. Debería sacar al Duskull. Vamos a cambiar. Ya que tiene ladrón. Venga, ladrón me hace telepata. Vale, eso no le hace nada. No le hace ningún tipo de daño. Venga, yo voy a cambiar porque este Pokémon no me da mucha confianza que digamos. Eh... Vale, vamos a ver. Venga, vamos a sacar a este a Pulvoso. Vamos a cambiar. Hacerle triturar. Venga, ya ha muerto. Vale, ya ha ganado. Ahora sí, vámonos al centro Pokémon porque me he quedado confuso. Pero muy, muy confuso al ver que Pokémon sigue paralizado. No entiendo por qué. Venga, vamos a hacer esto. Venga, ya ahora sí, nos vamos. Bueno, pues te digo. Eh... Si llego a capturar otro Pokémon, no voy a tener al... Al Duskull en el equipo. A menos hasta poder evolucionarlo y ver si vale la pena o no. Vale, esto de aquí. Va, al final es obligatorio luchar contra estos dos. Venga, ya este. Vale, Tangela. Tiene intimidación el Tangela. Vale, pues vamos a hacerle ataque a la. Venga, ataque a la... Venga, ya eh. Ataque a la y muerto. Con Busken. Eh... Vamos a cambiar al Dunate. Y después vuelve... No, espérate. Que este es tipo fuego. Como tengo un ataque de fuego, me mata. Eh... Vamos a ver. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Vale, este tiene aire afilado. Pero es que es un Natu. Bueno, venga, ya vamos a cambiar. Vamos a tener un poquito de confianza en Carlitos. Vale, ha hecho... En serio ha hecho Danza Lluvia. Si tuviera la confianza de sacar al Scythor. Pues le hiciera a Hidrocañón y lo mataría de un golpe, obviamente. Pero no quiero. Vale, aire afilado. Demolición me quita mierda. Venga, ya muero. Vale, Cool Trainer. Alex derrotado. Eso es lo que... Así es como se llamaba. Y venga, ya este es el último. Yo rocanroleo mejor que nadie. No puedo perder. Eso ya lo veremos. Vale, tiene dos Pokémon. Victreebel. Buff. Vale, eh... Mega Cuerno. No, ataque a la mejor. Sí, ataque a la le quita más. Venga, ya nivel 23 para Pokémon. Ahora Iglybuff. Eh... Venga, vamos a sacar a... No, vamos a continuar con... Con Mokem. Tenía pensado sacar a Luda, pero no creo que valga la pena. Venga, Mega Cuerno. Venga, golpea. Y lo mata de un golpe. Venga, ya todos los entrenadores han sido derrotados. Ahora lo que voy a hacer es irme al centro Pokémon a curar. Y una vez que lo haga, pues... Obviamente a luchar contra el líder de gimnasio. Venga, vamos. Vamos. Venga, así. Venga, ahí está Eriko. A ver... Vamos a dejar a... A este... A Pokémon de primeras. Y vamos a dejar a Luda de segundas. Venga, ya. O sea, una vez de... Cuando yo termine de luchar contra el líder de gimnasio, voy a hacer que Natu... Que el Carlitox suba nivel 25 para evolucionarlo. Pero venga, a luchar contra el tercer líder de gimnasio. He abandonado mis planes de remodelación urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que has conseguido burlar todas las puertas amañadas? ¡Jua, jua, jua! ¿Tienes madera? Pues ahora yo, Eriko, líder de gimnasio de Malvalona, te voy a dar una buena descarga. Venga, a ver de qué tal. A ver de qué está hecho este tío. A ver, se supone que tiene... ¿Tres, no? No, tiene cuatro. Pensaba que tenía menos. Vale, Crocona. Crocona a nivel 20. Venga, ya. Empieza el verdadero... Empieza el verdadero reto. Vale, el Megacuerno es el movimiento más potente que tengo. Venga, lo uso, golpeo. Tiene que morir. O no, o sea... Lo he aguantado, pero... Venga, lo he aguantado, pero por poco, ¿eh? Venga, me he quemado. ¿Por qué me he quemado? Venga, tú, pero muérete ya. Vale, ya, Gengar. Hostia, tremendo Pokémon, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar. Vale, este Pokémon que... Datos. Vale, solamente le va a afectar el Fuego Sagrado. Hostia, pues creo que... Vamos a sacar a Luda ya que es el que más confianza me da. Venga, Gengar ahí. A nivel 20. Venga, Fuego Sagrado. Vale, es más rápido. Vale, Maldición. Vale, se va a quitar la mitad de la vida. Eso me va a convenir un poco. Venga, lo he quemado. Y se muere con la quemadura. Venga, Luda sufre de la Maldición. Hostia, le he quitado 20 PS. Venga, nivel 25 para Luda. Pero no importa porque estamos contra el líder de gimnasio. Venga, intenta aprender otra vez. No, no, no. No, gracias. Este movimiento es mierda. Vale, Rapidash. Sí, vamos a cambiar a Moquemon. Y voy a tener que utilizar el restaurar todo... Bueno, no. Espera. No tengo nada. No tengo nada que quite... Vale. Vale, vale. Es que... Nada, lo siento, pero voy a utilizarlo. O bueno, no. Este movimiento es... Es especial. Así que debe quitarle bastante. Vale, Rapidash es más rápido que yo, pero me quita mierda el golpe de cabeza porque soy a cero. Vale, Hidrocañón golpea. No lo mata. Vale, Super Poción. Vale. Vale. Vale, tengo que utilizar el restaurar todo ahora. Venga ya. A ver, golpe de cabeza de nuevo. Vale, voy a ir a base de movimientos normales porque el Hidrocañón es un movimiento muy potente pero no la ha matado. Vale, Contoneo, no me jodas. Sube mucho el ataque. Por favor, golpea. Por favor, golpea. Que ya subió mucho el ataque. Vale, golpea. Golpea. Perfecto. Le quita mucho más que la mitad de la vida, pero el problema es que está... Pues está confundido. Venga, vamos a cambiar a Luda. Golpe de cabeza. Me quita... Me quita mucho, eh. Vale, vamos a hacerle... Fuerza Bruta. Vale, Contoneo de nuevo. No jodas. ¿Me va a estar dando la turra con el Contoneo? Sí. ¡Hostia tú! Pero ¿cuánto me ha quitado ahí? Vale, vamos a cambiar a este, a Aldunate. Ya que el Contoneo no debe afectarle. Ni el golpe de cabeza. Venga, golpe de cabeza no afecta. Venga tú, pues. Al final creo que sí debería quedarme con este Pokémon. Vale, vamos a hacerle buena neblina. Vale. Dios, pero es que el Contoneo sí golpea. Vale, se hiera a sí mismo. ¡Dios! ¡Dios! Vale, pues. Tengo una idea. Vamos a hacer esto. Vamos a sacar... Vamos a usar un refresco en Luda. No se recupera el 100%, pero tiene mucha vida ahora, vale. Frío Polar, ¿qué hablas? El... ¿Tiene frío Polar? Bueno, pues ahora con más razón tengo que sacar a Luda. Vale, frío Polar no afecta, claro, porque tengo un nivel más alto. Vale. Vale, vamos a ver. Eh, vamos a hacerle fuerza bruta. Vale, Contoneo. Por favor, Luda golpea. Que si golpeas, lo matas. Por favor, golpea. Que si lo golpeas, lo matas. Vamos, por favor. Por favor, no te hieras. Por favor, no te hieras. No te hieras. No te hieras. Bien, golpea. Bien, bien. Venga ya, vamos a pasarlo rápido porque claramente estamos muertos. Vale, el último Pokémon, ¿qué es? Larvitar. Larvitar es tipo tierras... Tierra roca. Vale, pues Pokémon aquí con su... Encima es Larvitar. Venga ya, Hidrocañón. Muerto. Bien, bien, coño. Tercer día de gimnasio derrotado y sin problemas. O bueno, va a ser un poquito problemático porque el Contoneo me ha puesto nervioso. Juá, juá, juá. Vale, he perdido. Ha sido un combate emocionante. Toma esa medalla. Vale, 2.400 de dinero. Vale, ya recibo la medalla de Iramo de Eriko. Venga, ya tenemos la tercera medalla, pero tengo 5 vidas. Vale, te permito usar golpe roca fuera de combate. Además hará que tu Pokémon sea más rápido. Vale, me da la MT34. Venga, vamos a pasarlo rápido. Venga, vamos a ver qué MT es esa, la 34. Conversión 2. No, no. No quiero eso. Venga, ya me voy. Vámonos al centro Pokémon a curar. Y ahora voy a ir hacia la ruta de la derecha para capturar Pokémon. Ya que no lo hice en su momento porque tenía miedo de los... De los combatir contra esos enemigos que estaban ahí. Venga, tú contra estos que están aquí. Venga, vamos a luchar por separado. Adelante Pokémon. Ahora una, a la dos. Venga, ya. Esto es Turra. Venga, 3 Pokémon. Otro Larvitar. Venga, muerto ya. Venga, Abrilum. Dios, convendría mucho tener a este Pokémon ya que es débil por 4 al volador. A ver, ¿quieres cambiar? Sí, venga, vamos a cambiar a Luda. Vamos a hacer el Fuego Sagrado ya que estamos. ¡Oh! Hostia, ¿en serio he leído, oh? Venga, pues Pokémon y Hidrocañón. No, no le mata de un golpe. Vale, carga de nuevo. Vale, uf, qué susto. Venga, Hidrocañón y muerto. Venga, ya. Venga, voy a volver a curar. Porque, en serio, el haber visto a este juego que no lo he matado de un golpe con el Hidrocañón me ha puesto un poquito nervioso. Es que, claro. Mokemon no tiene muy buen ataque especial que digamos. Venga, ya este de aquí. Venga, ya me llama alguien. Oh, Blasgok. Venga, ya. A ver. Vale, esta de aquí sí es obligatoria. ¿Quién este es Pokémon? Vale, pero Warpong no es problema. Parasect tampoco es problema. Venga, ya muerto. Y ahora Quagsire. Dios, me encantaría tener un ataque de planta. No, vamos a seguir. Vamos a hacer Megacuerno y nos matamos un golpe. Venga, ya. Nivel 25 para Mokemon, eh. Venga, ya. Ahora sí, vámonos. Aquí hay también objetos ocultos. A ver aquí. Sí, Incienso Suave. No sé qué hace eso. Es más, vamos a revisar qué hace el Incienso Suave ese raro. Baja la precisión del rival. Bueno. Lo bueno es que los Inciensos valen mucho dinero. Pero venga, ya. Estamos en una ruta nueva. Así que vamos a intentar capturar. Espera, espera, espera. A ver si tengo Poké Ball. Vale, eh. A ver, Poké Ball. Tengo 6 Super Ball. Voy a ir a la tienda de un pronto porque no quiero tener problemas. Imagínate que me salga un Pokémon de todo el tamaño y al final no pueda capturarlo por falta de Poké Ball. Venga, vamos a comprar 4 para completar. No, no, no. 6 no. Vamos a comprar... Bueno, no. Vamos a comprar 14 para completar las 20. Venga, ya que estoy voy a aprovechar para vender el Incienso que me salió. Vale, 4800 para que veas. Sabía muy bien que valían mucho esos Inciensos. Es que claro, los Inciensos en mi opinión son mejores para vender que para usar porque claro, eso nunca funciona. Los Inciensos nunca funcionan. Pero venga, vamos a ver a quién tengo de primeras. A Moquemon. Vale, eh. Simplemente voy a dejarlo de primeras para capturar. Venga, vamos a ver qué Pokémon me sale ahora. Venga, han picado. Venga, ahora sí, primer Pokémon de ruta. No voy a mirar. A ver qué me sale. Vale, ese ruido me suena. Vale, vale, vale. Starmy. Starmy no está mal ya que es un Pokémon de agua y no tengo ningún Pokémon de agua. Y me puede venir bien, eh. El punto es que está a nivel 10. Venga, lanzarle Pokémon de... Venga, tiene hoja afilada. Movimiento de planta, eh. Venga, eh. Bien, lo he capturado. Wow, lo he capturado muy rápido, eh. No me lo esperaba. Venga, Pokémon misterioso. En otro tiempo se pensaba que Starmy era el resultado de los reflejos de las estrellas que centellaban con suavidad en el cielo nocturno. Pero venga, eh. Vamos a ver qué mote le pongo. Vale, ya sé muy bien el mote que le voy a poner. Va a ser Hurtado. Ur. Eh. Hurtá. Hurtado. Venga, y al final creo que este Pokémon... No, está en la caja de muertos. No lo quiero ahí. Vamos a ir a cambiarlo y vamos a ver qué tal nos salió. Ya que... Vi que tenía hoja mágica y ese tipo de movimientos. A ver, he hablado con esta tipa sin querer, pero no. Venga, pese de alguien. Mover. Vamos a ver, está aquí. Vamos a... No, no. Datos no. Todavía no. Vale. He visto la habilidad y no me ha gustado para nada. Vale. Espérate, datos. Venga, tiene imán. Atrapa Pokémon de acero. Bueno, no está mal, eh. Si yo lo tengo contra un Aron o un Pokémon de esos de acero que sí sean buenos, pues no podrán huir. Vale. No tiene ningún objeto y de movimientos tiene tóxico, daño secreto, anulación y hoja afilada. No está mal, pero es que... Vale, hoja afilada... Vale, tiene mucho ataque especial. Creo que al final... Bueno, está a nivel 10. Hay que ver qué pasa si lo evoluciona a nivel... Vamos a quitar a Pulgoso de momento. Vale, y lo que voy a hacer ahora mismo es que voy a... Voy a levelearlo con Pokézab y ahora regreso. Vale, ya estoy de vuelta. Ya lo he leveleado con el Pokézab, pero todavía tengo que subirlo de nivel. Lo voy a hacer en cámara, pues, para que vea los movimientos que aprende y tal. Venga, vamos a hacer esto. Vale, tenemos abortado aquí. Vamos a cambiarlo. Oh, mira, tú tiene... El daño secreto se puede usar fuera de combate, no lo sabía. Vale, vamos a dejar abortado de primeras para cambiarlo. Una vez que me salga el Pokémon salvaje. Vamos a ver... Venga, han picado. Un Pokémon ha picado en el anzol. A ver qué sale. Vale, oh, el Scyther. El que me salió a mí. Pero venga, ya... Vamos a hacer... Vamos a Pokémon. Carlitos. Venga, me ha hecho ataque ala. Vamos a hacerle ahora aire afilado. Y muerto. Ok, ahora... Todos estos van a subir de nivel. Venga, abortado, va a subir al 25. Venga, venga. Vale, tú no aprendes ningún ataque. ¿Será porque es Starmie y no Staryu? Venga, sube el 21, el 25. Dios, no aprendí ningún ataque. No aprendí ningún ataque. Pero venga, Carlitos también va a subir al 25. Venga, ya está evolucionando. Vamos a ver si vale la pena realmente este Pokémon. Vale, porque ya lo tengo desde hace mucho tiempo en el equipo. Y no lo he querido utilizar solo porque es un Nato. De cualquier movimiento así, súper fuerte, se muere. Venga, ya ahí tenemos a Shattu. Mira, tú... Realmente me da mucho miedo cómo se mueve. Pero venga, ya ahí tenemos a Shattu. A ver. No aprende ningún ataque. Bueno, vamos a ver. Pokémon. Vale, Hurtado está ya. A este... Ah, vale. Vamos a ver. Tiene mucho ataque especial y mucha velocidad. Hostia, tiene mucha velocidad, eh. No está mal. El punto es que los ataques... No aprendí ningún ataque. Lo cual... Venga, ahora vamos a ver a... Venga, este cómo es. Vale, tiene mucha velocidad. Mucho ataque especial también. Y vale, tiene velo arena. Más evasión en tormenta de arena. Meh. Pues la verdad no sé con cuál quedarme. En mi opinión creo que debería quedarme con el Star... Con el Starmi. Ya que tengo... Con ese sería un volador agua. Y no tengo... No, un volador agua, digo. Agua psíquico. Ya tengo un psíquico que es este, pero debería cambiarlo. Vale, yo no sé. Vamos a ver. Voy a... Vamos a ir... Vamos a continuar con la aventura. Obviamente voy a cambiar esos dos. Vale, contra estos que están aquí no he luchado todavía. Pero es que en serio... En este juego... Hay más entrenadores que las... Que las otras versiones. Eso... Se me resulta muy extraño. Pero venga, vamos a ver quién de todos los Pokémon que tengo puede aprender Golpe Roca. Vamos a ver, Golpe Roca. Vamos a usar... A ver, eh... Bueno, pueden todos de hecho. Bueno, pues ya que estamos vamos a enseñar solo a Carlitos. Vamos a quitarle... La corte, no. El tipo ataque... Bueno, vamos a quitarle la adaptación. Venga, ya. Vamos a ver si. Vámonos rápido porque... Quiero irme al desierto. Y utilizar... Y poder capturar un Pokémon ahí. Venga, vamos a hacer eso. Golpe Roca. Vale, no sale ningún Pokémon salvaje. Cuidado aquí porque aquí hay entrenadores los cuales no quiero luchar. Venga, ahí están los periodistas. Pero yo no me voy a enfrentar contra ellos. Vale, pasa por aquí. Vale, ahora ni siquiera... Ahora ya no sé dónde está... Vale, aquí está. El campista ese raro que... Ah, no, espérate. Que no puedo pasar el desierto porque no tengo las gafas. Pero bueno, lo que voy a hacer es que... Venga, aquí estamos ya en la ruta 112. Aquí sí hay Pokémon nuevo de ruta. Venga, vamos a ver... Oh, espérate. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver... Vamos a ver los datos y ataque. Daño secreto. Los efectos de este ataque varían según la zona. Ah, es que parece que la acabo de cagar porque la adaptación de Carlitos podía ser un paralizador. Pero venga, ya, primer Pokémon de ruta. A ver qué me sale. A ver... Uy. Zapdos. No cuenta porque es legendario. Venga, escapaste sin problemas. Vamos a ver. Venga, ahora sí. Segundo Pokémon de ruta. Vale. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡La reencarnación! ¡Es Lugma! No me lo puedo creer. Es que si lo capturo le voy a poner Bena Plus 2. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, Bena Plus no. Le voy a poner Benados. Porque sí, Benado. Sí, sí, le pega. ¡Dios! ¡Yo me lo creo! Bena Plus. La reencarnación. Venga, Superbola Muerte. Venga, Superbola Muerte. Se ha capturado a la segunda. No me lo puedo creer. Venga, ya. Vamos a ver. Benados. Benados le voy a poner de nombre. No, no. Espérate. Beno. Venga, ahora sí. Benados. Vale. Así. Benados. No me lo puedo creer. Me ha salido... No me lo puedo creer. La reencarnación. Vale, mucho cuidado con este entrenador de aquí. No quiero luchar contra él. Venga, ya. Vale, cuidado también con la entrenadora que está aquí abajo. Venga, deja de mirar, por favor. Deja de mirar. Venga, ya. Vámonos. Dios, qué emoción me acaba de pegar cuando he visto este Pokémon ahí. Cuando me ha salido, me emocionó muchísimo. Benados. Ha regresado el Dios. El que alguna vez fue Dios junto con Luda. No me lo puedo creer. Es que en serio, murió por culpa de un ataque oso de un Clefable. Y fue ayer. No, espérate, espérate. Lo que voy a hacer es que lo voy a pillar y lo voy a levelear. Claro, quiero que evolucione. Vamos a ver, PC de alguien. Venga, vamos a mover. Mira tú, venados. Aquí está. No, mover no. Vamos a ver los datos. Tiene ausente. Ausente. ¡Oh, Dios! Mira, dime por favor que la habilidad cambia cuando evolucione. Dime por favor que tiene... No, no, no. Vale, tiene giga drenado. Bomba, huevo e impacto. No, vale. Reserva no lo cuento porque es un movimiento de mierda. Pero venga, tú lo voy a... Venga, vamos a ver datos. No, datos no. Por favor que la habilidad cambie cuando evolucione. Dime por favor que va a cambiar cuando evolucione. Venga, vamos a poner a Rekki aquí. Venga, lo que voy a hacer es que lo voy a levelear. Voy a poner el Pokézab de nuevo y bueno, regreso en un momento. Vale, ya estoy de vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es ir a levelearlo. Voy a ir... Voy a venir aquí hacia arriba. Bueno, voy a venir hacia arriba. Venga, voy a... Me quedo aquí. Vamos a ponerlo de primeras. Es que te digo, este Pokémon tiene una habilidad malísima. Espero que cambie cuando evolucione. Venga, pero espérate. Tengo que ver a qué nivel evoluciona porque no sé a cuál. Así que otra pausa. Regreso en un momento. Vale, me acabo de dar cuenta a qué nivel evoluciona. Y Slugma evoluciona a Macargo a nivel 38. 38. Significa que no voy a poder evolucionarlo hasta después de derrotar a Alana. Y para eso todavía queda un montón. Queda derrotar a Candela, derrotar a Norman. Y también tengo que... Los eventos del equipo Aqua y todo eso. Es que me va a joder. Pero bueno, ya que estoy lo voy a subir al 25. Sí, porque lo puse para subir al nivel 25. Mira, ¿sabes qué? No, yo lo siento pero voy a hacer lo siguiente. Lo voy a levelear al nivel 38. Y no lo voy a utilizar hasta que llegue el momento verdadero. Hasta derrotar a Alana. Así que regreso en un momento de nuevo. Muy bien, ya estoy de vuelta con el Pokémon al 28. Espérate, espérate que lo quiero poner a él de primeras. Venga, aquí está Venados. Datos no. Por favor, ponlo en primero. Ahora sí, vamos a hacer esto. A ver si... Me no pican ahora. Dios. Venga ya que piquen, venga ya. Un Pokémon ha picado en el anzuelo. Venga ya, otro Scyther. Al 9, eh. El otro que estaba al 5. Pero venga, vamos a sacar a Carlitox. Hidrocañón, buah. Y hacerle aire afilado. Venga, Dios. Espérate. Vale, disculpen si hubo un pequeño corte. Es que me apareció un mensaje de Windows ahí en toda la cara. Que me acaba de joder. Pero venga ya, este va a subir al 38. Venga, está subiendo de nivel. Vale, el que era prender Meteorobola. El tipo y el fuerza... Vale, no lo quiero. Venga, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vale, quiere aprender el disparo de mora. ¿En serio? Dios, es que no está aprendiendo ningún movimiento bueno. Venga, 33, 34. Ajá, ajá. Venga, quiere aprender... Oh, Danza Dragón. Danza Dragón puede venir bien. Que aumenta el ataque y la velocidad. Venga ya. Ahí se lo dejo. Y 38, venga ya. Venga. Venado se está evolucionando. Dime por favor que la habilidad le cambia cuando llega a nivel... Cuando evolucione, por favor. O sea, sí. Aunque lo evoluciono y está a nivel 38. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en el PC hasta que valga de nuevo. Venga, y ahí está. Ahí está Vena Plus, Vena 2 de nuevo. Ahora vamos a ver Pokémon y datos. Vale, tiene espíritu vital. Sí, evita quedarse dormido. Vale, el ataque especial. ¡Wow! ¡Tú! ¡Mira tú la cantidad de defensa que tiene! ¡Wow! Bueno, sí, por eso es porque está el 38. Si estuviera el 20 y pico, fuera otra cosa. Pero bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en el PC. Y hasta no... Hasta no luchar contra la lana, no voy a poder utilizarlo. Así que... Venados, te vas a quedar ahí, pero de momento, ¿eh? Venga, vamos a PC de alguien. Vamos a mover. Vamos a poner a Venados aquí. Y lo vamos a poner aquí abajo. Y ahora, vamos a poner a Pulgoso en el equipo. Venga, ya. Ahora sí. Yo me voy a ir despidiendo. Espero que les haya gustado este capítulo nuevo de Pokémon Esmeralda Hard Random Lock. Y si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. Soy BlueWalfare y nos vemos hasta la próxima. , y nos vemos.